Con un invitado muy especial, aquí, no más para hacer presión. Francisco es psicólogo, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, donde además estudió filosofía, es especialista en consultoría en familia y redes sociales por la Universidad de La Salle y cursó un Master en Psicología Social y Cultural del London School of Economics and Political Science. Ha destacado en proyectos de trabajo en comunidades durante los últimos años, su afinidad por temas de urbanismo, derecho de la ciudad y caminabilidad, lo volvieron psicógeógrafo, pues investiga la relación del espacio con la psicología. Es cofundador y director de proyectos de Deriv Lab, en donde realiza consultoría e investigación en temas urbanos para diversas entidades en México y Colombia. Y también es coordinador de BEMA y líder de la editorial El Caminante. Un aplauso, por favor. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún día, que algún fantástico día caiga del cielo la buena suerte. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer si la buena suerte jamás caerá del cielo, ni a Yoviznita, ni a Cántaros, ni porque los nadies comiencen el año cambiando de escoba, ni porque se levanten todos los días con su pie derecho, ni porque les pique un bicho en la mano izquierda, cambiará su buena suerte. Y así, pues, van los nadies viviendo la vida, corriendo la liebre, jodidos, rejodidos. Los nadies que no son aunque sean, los nadies que no tienen nombre, sino número, los nadies que no tienen idioma, sino dialecto, los nadies que no hacen cultura, sino folclor, los nadies que no figuran en la historia universal, pero amanecen todas las mañanas en la crónica roja de la prensa local y que cuestan muchísimo menos que el coche que los mata. Los nadies es un poema de Eduardo Galeano y al final dice que la bala que los mata, pero creo que en tiempos modernos en nuestros países muere más gente atropellada por coches que en nuestras guerras. Entonces es muy interesante cómo todos estaríamos dispuestos a hacer una guerra contra la guerra y no estaríamos dispuestos a cambiar el cuarto más grande de nuestra casa que se lo estamos dando a nuestro mayor enemigo actual, que es el carro. Mi nombre es Francisco Palié Pérez, soy psicólogo social, soy director de proyectos de Deriv Lab y bueno, muchas gracias a Brenda y pues a toda la gente que nos invitó a este encuentro reimaginando la ciudad desde, ¿cómo se llama? desde el borde, siempre pienso desde la frontera, pero la idea del borde me parece bastante más interesante. Y bueno, pues la verdad estoy bastante nervioso porque como que hablando con Brenda tenían como muchas expectativas y estoy seguro que no las puedo cumplir. Entonces, pues nada, muchas gracias por la invitación y por la generosidad en el tiempo, solo porque algunos se levantaron más temprano hoy para venir, otros me imagino que están muy contentos de que no fueron a clase o algo así. Y bueno, y la generosidad en el tiempo también porque yo venía preparado en una idea así como de que iba a hablar 20 minutos y de repente me dicen, no, pues tienes mucho tiempo para hablar. Y entonces yo dije, pero yo no tengo, bueno, o sea, sí hablo un montón, pero bueno, es como inquietante que uno tenga tanto tiempo para hablar. Lo que quiero hacer ahorita es contarles un poco quiénes somos nosotros en DerivLab y qué es lo que hacemos, porque es bastante confuso aún para nosotros que trabajamos en esa oficina. Y luego quiero hablarles de una idea que tiene que ver con cuál es nuestro papel como tomadores de decisiones en lógicas de diseño de ciudad. En esto incluimos obviamente a las disciplinas que ya se configuran dentro de la lógica de los diseñadores de ciudad, como la arquitectura, el diseño, la planeación, pero pues todos los demás que también hacemos ciudad, los psicólogos, los artistas, o sea, finalmente todos estamos de alguna manera en una posición de poder. Y entonces quiero hablar un poco como sobre esa reflexión de cuál es nuestro papel, cuál es nuestra lógica de ciudadanía una vez tenemos esas posiciones de poder. Y finalmente, como hacia el final de la plática, voy a hablar de una idea, dos ideas que a mí me gustan mucho porque son como formas muy interesantes de reflexionar sobre las ciudades hoy en día. La primera es como la idea de la simulación de la ciudad, cómo estamos todos trabajando en una lógica que simula una mejor ciudad. Y al final voy a hablar un poco de la voluntad política y cómo podemos hacer que la voluntad política se movilice hacia lo que nosotros, que queremos una ciudad distinta, cómo hacer que la voluntad política trabaje hacia nosotros y no que trabaje solo por pura voluntad política. Entonces, pues nada, voy a empezar. Si me ayuda, ay, se puso, es uno. Mi contraseña de seguridad, si algún día se quieren robar mi compo, es uno. Ok, y quitamos el libro. Listo, muy bien. Entonces, cambiar las ciudades paso a paso, calle a calle, ciudadano a ciudadano. Esto, por eso les digo, no sé si puede cumplir algunas de las ideas por las cuales nos estaban invitando a participar de este foro y de esta plática, porque finalmente voy a contar cuál es nuestra historia como oficina y cómo nosotros encontramos un camino, no necesariamente que este es el camino y todos deben seguirlo, porque justamente creo que una de las cosas más importantes en este momento en nuestras ciudades que están siendo sometidas a una lógica de generalización y estandarización de ciudad, justamente estamos en un momento muy importante de que recuperemos esos caminos subjetivos y que cada ciudad sea capaz de encontrar nuevamente su identidad. Entonces, esto es solamente nuestro camino, quizás un poco en la idea de que pueda servir para que alguien más diga cuál es su propio formato, ideas y demás. Entonces, tengo que empezar a decirles que DerivLab es una oficina que inició actividades hace cuatro años. La persona que está ahí conmigo en la foto es Jimena Ocampo, ella es nuestra directora ejecutiva, ella es mi socia fundadora, ella es mi jefe o jefa y ella es mi esposa también. Entonces, como podrán darse cuenta, desde hace cuatro años la idea de tener esta oficina, llamada DerivLab, pues tiene que ver mucho también con una intención personal. Entonces, aquí empieza una reflexión que es, nosotros decidimos hacer una oficina no solo porque era nuestra práctica profesional, sino de alguna manera porque era una apuesta personal de hacer con la persona con la que quieres estar de aquí en adelante, hacer las ciudades en las que quieres vivir de aquí en adelante. Y ese va a ser otro tema muy importante hacia el final de la plática porque voy a hablar un poco sobre la idea de la ciudadanía y qué representa hoy en día para una familia como nosotros, que somos la mitad colombiana y la mitad mexicana, qué significa esta idea de ciudadanía y por qué es tan necesario para nosotros que ya seamos capaces de abrir las lógicas de la ciudadanía y separarlo de la idea política de ciudadanía y de la idea constitucional de ciudadanía. Jimena sabe mucho más que yo de ciudades, pero es bastante más tímida. Entonces, ella aprovecha y me manda a mí a hablar, porque como se darán cuenta, hablo y hablo y hablo y no paro. Y nuestra oficina consistía en algún momento en esta relación que hay entre nuestras disciplinas. Lo que nosotros aprendimos en nuestra historia personal es que mientras nos estábamos enamorando ella y yo, también estábamos enamorando nuestras disciplinas. Entonces, ella me contaba cosas de arquitectura y urbanismo, súper sexy, y yo le contaba cosas de psicología social, sociología y filosofía. Y de alguna manera, entonces, la práctica tenía que ver con esta fuerza que hay entre el deseo de que más disciplinas se unan cada vez. Y es muy bonito, aunque suena muy cliché, pero es esta idea del amor por lo que hacemos y el amor por la ciudad. Entonces, de alguna manera, en un principio todo se trataba de esta relación dialéctica entre la ciudad como un objeto físico, concreto, que lo construimos y lo ponemos en algún lugar, y cómo el objeto configura un cierto tipo de ciudadanías. Y por eso vuelvo a decir que una de las reflexiones más importantes es nuestro lugar de poder. Cuando hacemos arquitectura, urbanismo, planificación, diseño, tenemos un lugar de poder. Entonces, el lugar de poder es el del objeto, el objeto que se pone en algún lugar y configura cómo la gente funciona alrededor de ese lugar. Pero es una relación dialéctica porque nosotros también como ciudadanos tenemos la capacidad de reconfigurar esos objetos, de darles un nuevo significado, de destruirlos a veces. Y entonces, vuelve a ser que no siempre estamos ni en el lado de los opresores ni en el lado de los oprimidos. Y finalmente esa es un poco la historia constante de las ciudades transformándose a sí mismas. A veces la ciudadanía es muy pasiva y los objetos son muy fuertes, y a veces la ciudadanía es muy fuerte y los objetos son muy pasivos. Es interesante, ayer tuve la oportunidad con varios amigos que han querido recibirnos en esta visita de pasear por algunos lugares del centro y entender por qué algunas calles están así como recién hechecitas, frescas, recién salidas de una máquina, y hay otras calles que tienen un montón de objetos abandonados que nadie está mirando, que nadie sabe de quién son, que nadie sabe por qué están ahí. Y entonces es esta relación constante y eso en el fondo es una gran oportunidad para profesionistas como nosotros de proponer cuál es ese destino de ciudad que queremos. Y finalmente creo que esa entonces es la gran reflexión. Para que me entiendan un poco esta relación dialéctica entre el objeto y la ciudadanía, vamos a hacer un pequeño ejercicio que a mí me gustó un montón, y es que cuando ustedes llegaron a esta ciudad en la que estamos ahorita, había un montón de objetos ya puestos, alguien dispuso este lugar para ustedes, ¿cierto? Sin embargo, alguno de ustedes cuando llegó movió la silla un poquito más a la derecha, y se acomodó, movió la silla un poquito más hacia adelante y se acomodó, y esa es una forma muy pasiva de hacer ciudad, pero es una forma de hacer ciudad. Entonces hagan de cuenta que todas estas sillas son cuadras o edificios y demás, y ustedes son ciudadanos habitando, y pues en este momento la ciudad está súper aburrida, porque todos están así con una cara de… Entonces un poco también la relación dialéctica es que lo que yo voy a hacer es un ejercicio muy simple, porque yo no voy a reconfigurar toda la ciudad, no tengo la capacidad física, económica o energética para hacerlo, pero tengo una capacidad y es una capacidad ciudadana. Entonces mi capacidad ciudadana es que les voy a poner unas reglas, y es que yo voy a tomar una foto. Mientras yo tomo la foto hay una única regla, bueno no, en realidad son tres reglas, y es que ustedes pueden decidir cualquiera de estas tres cosas que yo les voy a decir. La primera, pueden decidir si saludan a la cámara, ¿sí? ¿Está fácil la regla? Facilísima, ¿no? La segunda, ustedes pueden decidir si abrazan a la persona que tienen al lado. Y la tercera es que se pueden dar besos con cualquier persona que esté en esta habitación, siempre y cuando la otra persona los invite de alguna manera, ¿no? Tampoco, este, pero queda entendida la dinámica facilísima, ¿no? Entonces a la cuenta de tres yo voy a empezar a tomar una foto, y ustedes van a resolver como ciudadanos cualquiera de estas tres opciones que yo dictatorialmente estoy imponiendo en ustedes, ¿va? ¿Ya entendías? Ok, ahí va, uno, va la foto, uno, dos, tres. No paren, no paren, no paren, no paren. Muy bien, por lo general a la gente le da mucha pena darse besos, pero ha habido conferencias donde la gente disfruta mucho de darse besos. Bueno, esta es un poco esta reflexión dialéctica. Tenemos un objeto, tenemos una posición, tenemos unos ciudadanos, y si integramos un poco de vida pública a ese objeto, ciudad, todo cambia. De repente están un poco más sonrientes, de repente están un poco mejor acomodados en las sillas, de repente están, este, o están diciendo, ay, qué cosa más loca esta conferencia New Age a la que me trajeo. Pero sin embargo, hay algo de ustedes hacia acá ahora también, ya no es un asunto pasivo, sino hay una reconfiguración de alguna manera de este espacio, ¿no? Quizás no solamente es objetivo, no está en lo concreto, nadie movió la silla para darle un abrazo a otra persona, pero cambiaron su postura, por ejemplo. Tú estás bastante más sonriente que hace un ratito. Y justamente un poco esa es la reflexión de la conversación dialéctica entre el objeto ciudad y nosotros como ciudadanía. Y a veces lo que necesitamos es cambiar la configuración espacial de la ciudad, pero a veces lo que necesitamos es cambiar nuestra configuración de vida pública. Es cómo aceptamos nuestra vida pública. Y bueno, aquí unas reflexiones muy interesantes, porque finalmente ustedes más que yo conocen una historia de esta ciudad que ha sido la que transforma la vida pública de la ciudad, a veces por cuestiones inmobiliarias, a veces por las cuestiones de violencia, a veces por las cuestiones de la relación con el borde. Y ayer estábamos hablando bastante de eso aquí en el foro. Y bueno, estas son maneras entonces de enfrentar un poco esas situaciones. Y es la integración de la vida pública también como algo que nosotros podemos ayudar a diseñar. Y no es tan difícil, a veces es sencillamente un ejercicio de integrar unas ideas o una serie como de conceptos sobre lo que la vida pública debería significar para nosotros. Entonces, pues claro, la oficina nuestra, pues ya les conté hasta la historia de amor y todo, y tenía que ver entonces con poder generar lógicas entre la psicología y la arquitectura y el diseño de ciudad con nuestros temas que nos gustaban, que son el espacio público, la movilidad activa y la vivienda. Que además es muy interesante porque son como conceptos muy grandes. O sea, esas tres cosas son todo lo que nosotros tenemos en una ciudad, más o menos. Entonces, finalmente esos tres pilares nos permiten a nosotros jugar en lógicas de investigación y de diseño en muchísimos campos muy distintos y a veces muy confusos para nosotros mismos. Porque finalmente todo se trata de la conversación entre distintos actores y disciplinas. La otra historia que hay ahí detrás es que nosotros teníamos una idea y hoy en día el mundo te dice ah, pues tienes una idea, haz una startup, ¿no? Y tienes una idea, haz una pequeña empresa y tienes una idea y vas a ser un triunfador. Y bueno, nosotros hicimos un plan de negocios con todas estas ideas que les estaba contando y de repente dijimos y ahora qué, ¿no? O sea, ya tenemos la oficina registrada, tenemos todo legalmente constituido y ahora qué hacemos y finalmente... Entonces tuvimos una comprensión muy interesante. Nosotros creíamos en unas ciudades que podían ser mejores o en nuestra mente que podían ser ideales. Y nos frustramos durante, yo creo que el primer año, sobre todo, porque nos dimos cuenta que no había un cliente ideal para nosotros. No había alguien que nos dijera ya, listo, vente con toda tu fuerza, toda tu energía, vente a trabajar con nosotros, yo te voy a dar un montón de lana y tú dinos qué es lo que vamos a hacer en la ciudad, ¿no? Y al principio eso puede ser un poco frustrante para uno. Nuestra reflexión es que no existía el cliente ideal, más bien porque esa ciudad ideal todavía no existía, ¿no? Cuando hagamos una ciudad ideal van a aparecer todos estos clientes ideales que nos dejan a nosotros hacer sin tanto problema. Pero mientras no, en realidad el trabajo nuestro era configurar esa ciudad ideal para que vayan apareciendo estas personas que cada vez más entienden lo que uno, desde la lógica disruptiva de los jóvenes que están egresando de las universidades o de la gente que está investigando temas en las universidades, que son los que encuentran información y los que aprenden cosas nuevas de las ciudades, pues con razón terminan siendo disruptivos, ¿no? Porque están diciendo cosas que no son las cosas que todo el mundo está diciendo. Pero es un camino muy largo hasta llegar hacia ese lugar, ¿no? Y entonces en vez de frustrarnos, pues lo que teníamos que hacer nosotros era reconfigurar un poco nuestras acciones. Entonces aprendimos que quizás para poder hacer esa ciudad ideal que nosotros queríamos teníamos que empezar a hacer esa ciudad ideal que nosotros queríamos, ¿no? Y entonces aquí apareció una de las prácticas más comunes que nosotros hacemos que son las lógicas del urbanismo táctico. Y esta fue como una de nuestras primeras intervenciones. Como verán, hay una multitud de gente en esa fotografía tomando el espacio público por sus propias manos, ¿no? Entonces ese soy yo y un primo que nos fuimos a una calle en Bucaramanga, que es mi ciudad natal en Colombia, donde hay todo un problema de balizamiento y entonces pintamos un cruce peatonal, ¿no? Pues de alguna manera aprendimos que había muchas cosas que podíamos hacer nosotros mismos sin tanto cliente, ¿no? Y que podíamos hacer nosotros con otros como nosotros que podían llegar a interesarse por un problema tan simple y a veces tan banal como un cruce peatonal. Pero es simbólicamente poderoso, porque lo que hay en esa foto realmente son dos ciudadanos queriendo hacer ciudad en su capacidad, con su poder, con su pequeña capacidad adquisitiva para comprar un galón de pintura de asfalto y hacer un cruce peatonal. Haciendo esto nos encontramos con un amigo en Colombia que tiene un proyecto que se llama Cebras por la Vida y entonces empezamos a entender que había más gente como nosotros haciendo cosas similares y configuramos entonces una nueva lógica dentro del proyecto con Cebras por la Vida y empezamos a fortalecerlo desde nuestro conocimiento como profesionistas de temas de urbanismo y de ciudad y de sociología. Entonces el proyecto que se trataba de intervenir artísticamente cruces peatonales de repente se fortaleció mucho desde la lógica de la arquitectura y el urbanismo que era algo que el proyecto no tenía antes de, ¿no? Esto era un proyecto de unos ciudadanos que igual que nosotros compraban pintura, hacían diseños e iban a intervenir en la ciudad y nosotros empezamos a fortalecer todas las justificaciones teóricas y prácticas que hay detrás de eso, ¿no? Entonces el proyecto pasó de hacer cruces así con diseños muy alternativos este es uno en Tlaxcuaque, en la Ciudad de México donde más adelante les cuento casi me deportan por estar pintando calles en México y lo que empezamos a ver con este tipo de acciones es lo mismo que yo les decía con las reglas de la vida pública o sea, de repente este señor pasa y decide que él se quiere parar en el cruce peatonal a saludar a todos los carros que pasan por ahí, ¿no? Entonces una configuración en la vida pública y en la vida cotidiana de esta persona fue transformada por un ejercicio bastante, bastante simple de mantenimiento de ciudad, ¿no? Esto se fue como convirtiendo cada vez más en una actividad pues sí disruptiva, muy atractiva para mucha gente en términos como de lo visual que es igual nosotros sabemos que es pintura sabemos que se va a borrar dentro de muy poquito y que costó más trabajo hacerlo pero lo que importa no es el acto de la permanencia del cruce peatonal sino es el acto de los ciudadanos queriendo hacer la intervención en realidad el poder ahí no está en cuánto va a durar la intervención es bastante efímera sobre todo entre menos dinero tengas es bastante más efímera porque la pintura que compras es bastante más mala pero lo importante es que hay un grupo de vecinos que dice un día ay yo también quiero hacer eso ¿cómo se hace? entonces nos ponemos de acuerdo con un grupo de vecinos escogemos una calle que sea de importancia para ellos y se hace todo un ejercicio burocrático además porque hay que pedirle permiso a la ciudad no solamente es suficiente aunque no tengamos balizamiento sino que si yo lo quiero hacer tengo que ir a pedirle permiso a alguien pero la ciudadanía está en la capacidad de aceptar todo ese ciclo que es desgastante y agotador con el solo hecho de hacer una actividad divertida un día y que todo el mundo después de eso diga ahora tenemos un nuevo cruce peatonal y se sienten orgullosos de que esa es su esquina y que ellos la hicieron que es una cosa muy poderosa también en la lógica del derecho a la ciudad es quién hace la ciudad y quién tiene derecho a hacer la ciudad entonces cuando uno hace algo tan simple como pintar una esquina la gente reconoce la idea de que ellos también tienen ese derecho de diseñar tienen ese derecho de decidir y tienen ese derecho de hacerlo realidad este cruce peatonal es en Querétaro es muy importante porque ahí nunca había existido un cruce peatonal nosotros hicimos este cruce peatonal con una alianza con un café de la zona que quería como mejorar su intersección y nos patrocinaron con una pintura de muy muy baja calidad quiere decir que ese cruce nos tardamos casi como un día y medio haciéndolo y se borró como a las cuatro semanas o a las tres semanas y entonces nosotros nos sentimos muy tristes porque de repente algo que nos ha costado casi dos meses preparar duró bastante menos pero fue súper interesante porque otros vecinos que no habían trabajado con nosotros en la pinta del cruce a raíz de que este cruce existía generaron toda una dinámica para solicitarle a la ciudad que les hiciera ahora su cruce entonces fue muy bien porque fue un ciclo que se completa de manera exitosa donde algo que los ciudadanos hacen luego la ciudad tiene la obligación de continuar haciéndolo porque el ciudadano entiende por qué es importante para él que eso se haga entonces cuando es importante para mí que algo se haga voy a presionar y voy a empujar y voy a poner a alguien a que haga su trabajo pintar un cruce peatonal tiene una cosa muy fuerte es una acusación territorial de mala gestión de ciudad porque si uno pregunta por qué no hay cruces peatonales te van a decir que es porque no hay dinero y si no hay dinero es porque alguien no lo ha separado o porque alguien no lo ha ejecutado porque según las normas oficiales mexicanas todas las esquinas de todas nuestras calles y de todas nuestras carreteras deberían estar correctamente balizadas para todo tipo de usuarias y usuarios entonces cuando uno pinta un cruce peatonal ese acto tan simple de repente también hay una señalación hay un señalamiento de que hay alguien que no está haciendo su trabajo dentro del sistema burocrático porque hay alguien encargado de hacer eso y entonces es muy interesante porque otros vecinos que tú no conoces y que se dejan impactar por una idea tan simple empiezan a solicitarle al gobierno que ejecute y gestione de maneras distintas también ocurre esto otra vez que aparecen otras personas que no son como nosotros mujeres y hombres en etapa productiva que es para los que normalmente se hace una ciudad que se empieza a interesar por hacer su propia versión de ciudad entonces el proyecto de Cebras por la Vida tiene toda una estrategia de cómo articular la participación de niñas y niños en la ejecución de las cruces y pues de niñas y niños interesados en ejercer este acto de transformación sobre la superficie de su ciudad de repente terminamos teniendo como unos festivales de activación ciudadana esto es en Pasto en Nariño en Colombia donde se hizo un festival de cruces peatonales porque para una organización que vio el proyecto no era suficiente hacer uno y esperar todo este tiempo sino hicieron todo un ejercicio y no recuerdo ahorita cuántos hicieron pero fue como una fiesta que duró como dos a tres días donde la gente pintó un montón de cruces peatonales en su ciudad entonces terminas teniendo como una especie de fiestas interesantes de activación ciudadana entonces este es como uno de nuestros primeros aprendizajes del camino de nuestra organización y es que deberíamos hacer una ciudad en donde quisiéramos vivir si lográramos hacer eso entonces ya vamos ganando bastante y nuestra práctica entonces se dedica un poco a hacer ciudades en las que nosotros queremos vivir hay alguien que alguna vez cuando yo dije algo parecido me dijo que si entonces la ciudad tenía que ser como a mí se me antojara y yo le decía que sí la ciudad tiene que ser como a mí se me antoja porque yo soy el que vivo la ciudad todos los días entonces la ciudad tiene que ser como se nos antoja a todos nosotros y ese es el como el quid o la piedra angular de las discusiones de ciudad es que tiene que ser sobre como a todos nosotros se nos antojan y como a otras personas que no sabemos cómo hablar con ellas también se les antoja y ese entonces es la otra responsabilidad de nosotros como profesionistas en temas de construcción de ciudad cuando nos invitaron al foro Reimagina nos pareció muy interesante porque hace tres años nosotros hicimos un proyecto que se llamaba Reimagina que inició con este ejercicio que es un proyecto que se llama la Galería Valindam Querétaro es una ciudad que no cumple las propuestas de la Organización Mundial de la Salud sobre las áreas verdes sobre la cantidad de metros bueno ninguna ciudad en México lo cumple no sé cómo sea aquí el tema pero me imagino que el chamizal no es suficiente para darle áreas verdes a toda la ciudad y sin embargo cuando preguntas por qué no hay áreas verdes ya saben qué respuesta les van a dar nos van a decir que no hay dinero o que no hay espacio nosotros hicimos una investigación en Querétaro que demostraba que claramente en el primer cuadrante de la ciudad o sea lo que se supone que es la ciudad que ya está constituida tiene todavía mucho espacio remanente tiene todavía notificaciones abandonadas algunas de ellas públicas y otras de ellas privadas pero la cifra es exagerada o sea la respuesta de que no hay dinero y no hay espacio es una falacia entonces pues nosotros encontramos este callejón que era un callejón que está abandonado en la ciudad y que en Catastro figuraba como un bien público y pues si era un bien público significaba que era un bien nuestro y con un grupo de voluntarios como yo nos metimos un día a arreglar el callejón entonces hicimos un proyecto que se llamaba la galería Valindam el callejón se llama Valindam y la historia porque está abandonado es porque cuando hicieron el encarpetado de la ciudad decidieron que esa calle no era muy necesaria entonces la dejaron sin encarpetar y bueno entonces nos metimos empezamos a intentar limpiar el lugar luego se nos ocurrió invitar a Spencer Tunick para que hiciera unas intervenciones no mentiras esto hacía parte del ejercicio de reimaginación le dijimos a un grupo de estudiantes de la Universidad del Tec de Monterrey en Querétaro que se inventaran que podría llegar a ocurrir en ese callejón o sea es una lógica muy sencilla y era una foto una foto de un lugar y la imaginación de la gente pudiendo decir que podía pasar en ese lugar y bueno perdón yo ya me pasé entonces esta foto me gusta mucho porque es como la más de todas las ideas que había esta era como la más distinta podría decir la más exótica de alguna manera porque siempre aparece también la idea de hagamos un parque hagamos un corredor para bicicletas estas que están como muy de moda y que son muy interesantes en nuestras ciudades pero cuando apareció esta fue cuando se disparó la idea de que el callejón podía hacer una galería y fue muy interesante porque entonces empezamos a hacerla funcionar como una galería y durante un año y medio estuvimos todos los jueves dando talleres de arte y arquitectura en el callejón y todos los sábados había exhibiciones de artistas locales que no tenían espacio para presentar su obra y que entonces usaban la galería para presentar su obra esto era muy divertido porque nosotros también invitábamos a la gente como a opening nights de la galería como a la noche de apertura la gente llegaba así muy arreglada pensando que había una galería nueva muy exclusiva en la ciudad y de repente se habían enfrentado a la idea de que era sencillamente un callejón abandonado donde había un montón de obras exhibidas pero no es eso una galería a fin de cuentas un lugar donde lo que importa es lo que hay adentro y no cómo se ve o cómo está entonces del proyecto se empezaron a configurar como muchas activaciones distintas lo empezamos a usar para presentar documentales para presentar películas unos cafés del lugar un día decidieron que sacaban todo su mobiliario al callejón entonces tuvimos unas tardes de barra de café y todo esto pues era entre vecinos pero no vecinos extremadamente locales sino la nueva lógica de vecindad y ciudadanía y es que los que habitamos una ciudad pues somos vecinos de ella sin importar en cuál calle vivimos finalmente la ciudad toda es más o menos nuestra y bueno el poder de esta iniciativa era como les decía algo tan simple como transformar el espacio de una manera bastante bastante simple valga la redundancia donde lo único que hacíamos era cortar el pasto limpiar la maleza sacar la basura y el escombro que la gente arrojaba en el callejón e integrar un programa cultural y empezó a aparecer gente que nos llamaba y nos decía oye yo yo tengo un taller pero es que lo quieres hacer en la galería sí, órale entonces la misma gente empezaba a entender cómo ellos podían sacarle provecho a un espacio público que lo único que él no tenía era un programa o bueno tampoco tenía infraestructura así muy clara pero lo que más le faltaba a ese lugar era un programa un programa que se le pudiera insertar para transformarlo convencimos a Jan Gale de que nos diera una plata no mentiras convencimos a la oficina de Gale Architect de que nos dejaran hacer el primer screening en México de su documental Cities for People y fue convenciéndolos a través de la idea de que había una galería súper chingona en la ciudad y que entonces tendría mucho sentido que su película se presentara en esta galería entonces nos mandaron desde Dinamarca el disco o sea fue muy interesante porque de repente el proyecto empezó a integrar también gente de otros lugares y nos permitía a nosotros hacer cosas que quizás no tenían mucho sentido pero que nos permitían seguir invitando gente a hacer proyectos en la galería esta foto a mí me gusta mucho porque no lo representa lo que les voy a contar pero este fue un taller de bordado que se hizo en la galería ellas eran las maestras de bordado y curiosamente ese día llegaron muchísimos hombres al taller porque la gente además no sabía cuál era la programación la gente lo único que sabía era que los jueves había actividades y los sábados había actividades y llegan hombres al taller y yo me quedaba pensando como qué contaban ellos en la tarde y tú qué hiciste hoy en la mañana no pues fui a un callejón abandonado a bordar con otros ocho cuates que no conocía y entonces también aparecía una dinámica de cómo acciones tan sencillas pueden transformar lo que una persona sabe hacer y lo que una persona sabe narrar de su propia cotidianidad en la ciudad el proyecto se volvió un caso de éxito a través de una iniciativa que se llama Future of Places y fuimos publicados en un libro en Holanda al mismo tiempo que el gobierno de la ciudad nos decía que nos teníamos que salir del sitio entonces también es muy interesante como a veces la confrontación ocurre en el lugar más cercano a pesar de que otras personas están siendo capaces de ver y aquí es algo que es frustrante pero es gratificante a la vez porque finalmente estás impactando no siempre lo más cercano que tienes pero puedes estar impactando a gente que no vas a conocer jamás y eso para nosotros se ha vuelto como una noción de éxito esta capacidad de que un día de repente te enteras que alguien en Tucumán Argentina porque por alguna razón conoció algo de lo que tú hiciste un día en Querétaro y que el gobierno te prohibió seguir haciéndolo alguien en Tucumán hoy en día está haciendo algo similar entonces esta lógica de cómo la ciudadanía vuelve a ser se fractura esa idea de la ciudadanía sobre localizada y asumimos un poco la capacidad local de ejercer pero también la capacidad global de impactar y transformar ciudadanías en otros lugares y aquí aparecía otro principio de lo que nosotros digamos hacemos como configuración de la oficina y es no es solamente hacer una ciudad de la que quieras hacer parte sino es hacer una sociedad de la que disfrutes ser parte yo estoy de una ciudad que se llama Bucaramanga en el oriente colombiano y bueno no sé cómo sea aquí pero a veces uno mismo termina haciendo muchas cosas por su ciudad pero a veces uno mismo también resiente ciertas cosas de la ciudad y uno a veces tiene esta sensación de que su propia ciudad no se transforma y no cambia y entonces finalmente es como que también se trata de que esa frustración se vuelva una oportunidad y es como yo sí puedo hacer cosas para transformar no solamente el espacio de mi ciudad sino esa gente con la que yo me quiero relacionar que no me cueste tanto trabajo encontrar el nicho de bohemios que solamente se reúnen a las 3 de la mañana sino que yo también puedo empezar a configurar otro tipo de actividades que me permiten encontrar nuevos nichos o producir nuevos nichos de los que yo quiero hacer parte y aquí nosotros siempre decíamos que éramos una organización y un amigo algún día nos dijo ustedes son una agencia y a mí me clavan mucho las ideas del lenguaje y empezaba a preguntarme por qué alguien me estaba diciendo que era una agencia y pues de alguna manera era la noción de que estamos agenciando la transformación la estamos haciendo y entonces a la gran pregunta de bueno y cómo se hace esto se hace haciéndolo no hay manera como de explicar de dónde sale el dinero de dónde sale la energía de dónde sale es como en la cotidianidad si lo quieres hacer y si eso es lo que estás buscando vas a encontrar la manera de hacerlo cada vez va a ser más fácil cada vez va a ser más interesante cada vez va a haber más gente comprometida con lo que uno hace pero pues hay que hacerlo una y otra vez para que la cosa también funcione se vuelva periódica y se ancle en el imaginario de esa sociedad de la que uno quiere disfrutar ser parte entonces aquí apareció una otra lógica de ciertas actividades que nosotros hacíamos empezamos un proyecto que se llamaba Chance que consistía en que si hay tanta gente queriendo hablar de los temas de la ciudad pues hay que dar un espacio para que eso ocurra entonces Chance consiste en darnos el chance de conversar entonces Chance no tiene invitados especiales sino tiene temas invitados entonces escogemos un tema y empieza a aparecer la gente ay ese tema mi primo es experto en tal cosa yo tengo una profe que investigó mucho sobre tal y entonces la misma gente termina curando un set de invitados para el tema y se hacen unas conversaciones donde la gente va solo porque le interesa saber algo del tema la gente en un principio no sabe de quién va a estar hablando de qué y no sabe mucho tampoco del tema entonces es supremamente interesante el tipo de gente distinta que de repente uno descubre esta gente este cuate o esta chica están interesados también en hablar de estas otras cosas y yo pensaba que ellos solamente estaban metidos en la literatura de la ciudad y de repente te das cuenta que la poetisa de la ciudad está súper interesada en entender temas de economía alternativa en la ciudad entonces es como una manera divertida también de generar este nicho de gente conversando de temas distintos entonces de ahí salía como un otro argumento y es que hay que compartir lo que hacemos hay que estar dispuestos a compartir mucho a veces a compartir más de lo que se nos comparte a nosotros para que otros sean parte de esta ciudad ideal que estamos configurando porque salud porque pues la ciudad es un objeto compartido a fin de cuentas entonces entre más gente participemos en esa decisión sobre cómo debe ser la ciudad pues más cerca va a estar la ciudad ideal yo además curé un montón de proyectos que les estoy mostrando hay otras cosas que hacemos que no van a estar ahí pero dentro de la lógica de compartir para nosotros apareció una idea muy interesante es los que estamos convencidos de ciertos temas de la ciudad ya estamos convencidos de ciertos temas de la ciudad los que ya sabemos hablar de gentrificación ya sabemos quién más en la ciudad habla sobre gentrificación los que ya sabemos hablar de bicicletas ya sabemos quién más en la ciudad sabe hablar de bicicletas los que ya sabemos hablar de peatones ya sabemos quién más y los que ya sabemos de temas inmobiliarios, pues ya, o sea, de alguna manera ya nos conocemos mucho y ya nos hemos hecho muchos foros entre nosotros, entonces en algún momento fundamos un proyecto que tiene dos ideas bastante ilógicas en un mundo moderno, que era una editorial, de repente decidimos que teníamos que hacer libros, que nadie lee, y que la editorial se iba a llamar El Caminante, que nadie camina, y la idea de la editorial es que pudiera ser un ejercicio de comunicación para generar consumo cultural de los temas de la ciudad, es decir, para no hablarle solamente a los arquitectos, diseñadores, planeadores, urbanistas, diseñadores, qué sé yo, de temas de la ciudad, sino para poder hablarle a otras personas que quizás ese tema no les parece tan importante y usar las mismas estrategias de propaganda que se han usado hacia nosotros con otra gente, entonces todos los temas de la editorial El Caminante son sobre la ciudad, pero los libros no están hechos para expertos en temas de ciudad, sino están hechos para el consumo cultural de los temas de la ciudad, es decir, tenemos un libro de bicicletas que la gente lo compra porque tiene un montón de fotos súper bonitas de bicicletas, pero en ese libro hay un montón de información muy profunda sobre cuál es el papel vital de las bicicletas en nuestras ciudades, entonces la estrategia es que un día alguien tenga ese libro en su mesa de centro en su casa y llegue a un amigo que le encantan las camionetas gigantes y la gasolina y ve el libro y el libro es rojo y el libro le atrae tanto que él lo quiere ver y de repente ya nos empezamos a meter en el inconsciente de esa persona para ponerlo a hablar del tema de las bicis. Entonces así hicimos tres libros, son La Revolución Peatonal, 30 días de peatón, que es un proyecto además muy interesante con un ilustrador mexicano, es un libro de postales desprendibles, otra cosa que la gente ya no hace más tampoco, enviar postales, entonces también es un ejercicio como de recuperar acciones y lógicas dentro de la producción de los objetos. Este era el libro que les decía a las bicis, el libro fue tan importante como objeto creado que se volvió parte de la muestra del Medellín Design Week, entonces de alguna manera en una reunión de diseñadores industriales había un objeto y el objeto hablaba de las bicis de una manera distinta y comunicaba un montón de información a un montón de diseñadores de una ciudad en la que no vivimos nosotros, entonces es como esta manera de impactar y conectar con otra gente. En Medellín entonces hubo una super exposición al aire libre con las 80 fotografías en gran formato y estuvo andando por toda la ciudad durante como tres o cuatro meses esta expo, solo que se hizo porque queríamos hablar de bicicletas e invitamos a un montón de gente a que nos compartiera fotografías de bicicletas alrededor del mundo. La cuña publicitaria es que Brenda me dijo que trajera un par de libros, entonces al final si alguien quiere verlos, comprarlos estaría buenísimo, ahí van a estar. Y con ese proyecto tuvimos la fortuna de conocer a esta pareja, ellos están en Portland y tienen una editorial también sobre la liberación de la ciudadanía, ella se llama Ellie Blue y es una escritora de un libro que se llama Bikenomics, que es un libro que hace un análisis sobre toda la economía que hay alrededor de la movilidad activa en bicicleta. Entonces con Ellie Blue fue muy interesante porque si no hubiera sido por este libro no hubiéramos podido saber que ella estaba muy cerca o muy al alcance de nosotros. Entonces también esta es otra manera interesante de empezar a conocer a esa gente que uno a veces admira un montón y que no sabe cómo llegar a ella y entonces vuelve a hacer, para llegar a esa gente que uno admira un montón hay que hacer cosas porque las cosas también son una representación nuestra y entonces ya sea porque yo llego a esa persona o esa persona llega a mí, pero hay que hacer, hay que proponer y hay que estar activos todo el tiempo. Dentro de esa misma lógica de compartir, entonces este es nuestro último proyecto, es un proyecto que se llama Vema, en el cual estamos trabajando actualmente en la oficina, les contaba que la oficina es de arquitectura y urbanismo y psicología social, entonces también es como para decir, también hacemos, no solamente hacemos cosas efímeras y temporales y que se agotan y creativas, sino hemos aprendido que una manera de transformar nuestra ciudad es transformando la gente que tiene el poder de incidir en la ciudad. Aquí suena feo, pero pues hay gente que es dueña del capital de nuestra ciudad. Y si la lógica para esa gente es altamente neoliberal, yo tengo que aprender a torcer esa lógica neoliberal hacia el destino de ciudad que yo quiero generar. Entonces, logramos convencer a una persona que estaba comprando un inmueble en Querétaro para destruirlo y hacer una torre, que no era necesario destruirlo para obtener su beneficio económico, sino que podíamos integrar en ese inmueble una lógica cultural distinta en la ciudad y entonces apareció Vema. Es un edificio que lleva abandonado como 6 o 7 años y nosotros estamos remodelando el edificio y a la vez estamos integrándole un programa cultural para hacer un centro cultural dedicado a temas de arquitectura, urbanismo, arte y ciudad. Entonces, es como una otra manera en que podemos articular. Vema es un claro ejemplo, pero también tenemos unas ideas, por ejemplo, de cómo en Querétaro lo que hace falta es modificar la tipología de vivienda. Y este es un llamado de atención muy fuerte a todo México. México lleva casi todo un siglo haciendo vivienda de la misma manera para la misma idea de familia. Y esas familias ya no existimos más, o bueno, ahora existimos otro tipo de familias. Ya las familias no son esa idea arquetípica de familia. Yo no sé cómo se da aquí, pero en Querétaro si uno le pregunta a un arquitecto cómo es una casa, te va a nombrar una idea muy abstracta de que una casa es para 5 personas, que debe tener de 2 a 3 habitaciones mínimo, que debe tener una sala, un comedor, que debe tener un jardín, si se puede, una alberca, un perro, dos carros. Y esas familias no somos todas las familias que existimos en México en este momento. Hay familias de roomies, hay parejas jóvenes, hay madres solteras y padres solteros. Y es labor de los arquitectos empezar también a proponerle a nuestros desarrolladores otras formulaciones de tipología en otros lugares de la ciudad para que esto sea posible. Cuesta muchísimo trabajo porque convencer a alguien de que lo que está invirtiendo no tiene sentido es muy difícil. Pero una vez uno también les demuestra que no tiene sentido, que es mejor invertir en tierra más costosa, pero con una mejor recuperación, que es mejor transformar la ciudad que ya existe, que hacer una ciudad que nos va a costar a todos los ciudadanos en la periferia. Entonces, de alguna manera uno sí es capaz de convencer a los inversionistas de empezar a pensar en una otra lógica de ciudad. Y aquí, entonces también hay un otro llamado, es no puede ser solamente cosas de lujo, no podemos seguir pensando la arquitectura y el diseño de ciudad como un asunto de lujo, porque también está esta idea higiénica de la ciudad, donde todo vuelve a ser, parece que blanco, con mármoles y luces muy bonitas, y letreros plateados en el frente, y todos los tolos iguales, como en la calle esta, aquí. Sino que tenemos que ser capaces de pensar también que en esa nueva lógica de tipologías de ciudad, tenemos que ser capaces de incluir a otro tipo de ciudadanos, y a otras clases de ciudadanía y a otras lógicas socioeconómicas. Bueno, esto es más o menos Bema, no se ve muy bien, está pixelada además la foto, pero cuando vayan a Querétaro, estamos esperando abrir puertas de este proyecto en el verano. Entonces, también cuando alguno de ustedes, alguna de ustedes tenga algo que quiera mostrar, el lugar está hecho para eso, el lugar es un nodo de conexión, de gente que está pensando temas de ciudad desde distintas disciplinas. Entonces, bueno, les dije que yo hablaba un montón, porque voy a seguir hablando, no he acabado. Entonces, básicamente, pues esas son como nuestras ideas de cómo cambiar la ciudad, esos son algunos de los proyectos que hacemos nosotros como oficina. Es una oficina compleja, porque legalmente tiene cosas también muy distintas en sus estatutos, nosotros tenemos una sociedad civil, una asociación civil y una empresa no registrada, que es la editorial. Trabajamos con cuatro marcas distintas también. Entonces, es una manera que nosotros hemos encontrado como de cómo articular a otra gente con nuestros proyectos. Hemos trabajado con clientes de gobierno, hemos trabajado con clientes privados, hemos trabajado con clientes del mundo del activismo y la ciudadanía. Entonces, también es una lógica donde el que no debe ser flexible en una ciudad que queremos que sea flexible, pues no, debo ser yo, ¿no? O sea, el que debe tener la capacidad de entender las necesidades de mucha otra gente, pues debo ser yo, si lo que yo quiero es que esa lógica de ciudadanía sea flexible, ¿no? Y bueno, este, para terminar con esta primera parte de lo importante que puede llegar a ser esto, es una anécdota. Bueno, nosotros tenemos un proyecto que se llama Calles Compartidas. Entiendo que va a haber unos talleres sobre Calles Compartidas. No sabría darles la información, pero van a ser hoy y mañana. Entonces, si alguien está interesado en saber qué es este rollo de las Calles Compartidas, pues venga al taller, ¿no? No sé si pueden inscribirse o no sé. Pero bueno, las Calles Compartidas tienen una variable que nosotros descubrimos que las Calles Compartidas son un tema, digamos, muy técnico, que tiene que ver con el diseño de ciudad ejercido por los tomadores de decisiones sobre la ciudad. Entonces, en algún momento dijimos, bueno, y si hacemos el mismo proyecto, pero pensado para ciudadanos, o sea, que el que toma las decisiones del diseño sea no el experto, profesionista, sino el vecino de la cuadra. Entonces, hicimos un otro proyecto dentro de las Calles Compartidas que se llama La Calle Ejemplar. Entonces, hicimos una primera prueba piloto y bueno, la idea es que los vecinos toman fotos de su calle e identifican ciertos problemas que su calle tiene, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Si ustedes ven ahí rápidamente, curiosamente la gente está caminando por la calle y los carros están estacionados en la banqueta, ¿no? Entonces, ya nos enredamos muchísimo con el espacio segregado y ya nos enredamos tanto que ya ni sabemos cómo funciona, ¿no? Obviamente no tiene balizamiento en la calle, tiene, bueno, hay otros detalles ahí, tiene mucha basura, hay unos locales comerciales que la gente no ve porque estacionan los coches al frente de sus locales. Y bueno, todo esto es como que la gente lo identifica y empezamos a integrar dinámicas muy simples de transformación, ¿no? Entonces, hacemos por ejemplo este ejercicio, la gente diseña unas chicanas para su calle, ¿no? La chicana lo que hace es que pues aumenta la cantidad de banqueta que hay en la calle a la vez que reduce la cantidad de espacio por la que el coche puede pasar. Y esto está hecho con duct tape y plantas. O sea, es súper sencillo una mañana levantarse con unos vecinos y reconfigurar algo. Y si falla, es muy sencillo también devolverse y volverlo a hacer, ¿no? Entonces, esto es como la ciudad laboratorio, ¿no? Finalmente. Y lo que empieza a pasar cuando empiezan a hacer eso es que de repente los vecinos vuelven a salir a la calle, se vuelven a conocer, se sienten tranquilos de que la niña o el niño caminen por la banqueta, cosas que antes no pasaban. Lo que hicimos en esa calle fue bajar a todos los carros poniendo estas pequeñas macetitas en las banquetas, no sé si las alcanzan a ver. Y fue muy interesante porque la inversión en macetas y plantas la recuperamos porque luego los vecinos quisieron comprar todas las plantas. Entonces, este fue un proyecto además que costó 250 dólares hacerlo, de los cuales recuperamos 100 dólares después. Y a través de ese proyecto nos ganamos un premio en el Foro Urbano Mundial en Medellín. Era un premio que se llamaba el Premio Sostenibilidad. Porque tenía que ver justamente con cómo con poca inversión los ciudadanos sí pueden transformar. Entonces, los vecinos empezaron a adoptar sus plantas. Y bueno, pues como que de alguna manera nosotros no somos muy buenos con el registro fotográfico. Esto es algo que hay que mejorar. Pero porque las fotos no cuentan la historia por sí mismas. Hay que hacer como mucho esfuerzo. Pero quería llegar a… Es que no sé si… Bueno, aquí hay un señor caminando que era un vecino que no quería participar de la actividad. Y fue de los que se opuso y de los que llamó a la policía. Y bueno, un montón de temas. Después de la intervención, la intervención duró más o menos tres días. Y esta foto es el último día. El vecino sale a caminar por la calle. Y entonces yo le pregunto, vecino, ¿cómo le parece lo que hicimos? Y entonces me dice, me siento como en París. Entonces yo dije, ¿y cuándo conoció París? Me dice, nunca. Pero me imagino que así debe ser París. Y esto tiene un asunto vital. Y es, en nuestra mente sí existe una ciudad ideal. Este vecino decidió que esa ciudad ideal se llama París. Pero es una ciudad que él se inventó. No es la París de las fotos. Él se inventó que en París la gente camina tranquila y los carros no los molestan. Él se inventó que en París la calle es organizada y no tiene basura. Él se inventó que en París la gente sale a la banqueta y pone sillas y conversa con sus vecinos. Y entonces es nuestro trabajo poder encontrar a esos vecinos y hacerlos vivir por un ratito por lo menos en esa ciudad ideal. Y esa es como mi reflexión de esta primera parte de la conversación. ¿Cómo van hasta aquí? ¿Bien? ¿Vamos bien? Yo voy a seguir hablando, ¿están seguros? Bueno. Esto debía ser un GIF, pero como que no funciona. David Harvey, que es un personaje que nosotros leemos bastante, pues tiene esta idea. Y es que el derecho a la ciudad en realidad es el derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad en la que habitamos. Entonces, aquí ya voy a empezar también a hablar un poco más de algunos conceptos, ya no de nuestra práctica, sino de algunos conceptos con los que nosotros trabajamos. Y pues uno de esos ya obviamente es esta idea del derecho a la ciudad. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene una noción ya construida de qué es el derecho a la ciudad, por qué es importante y por qué no es lo mismo que nuestros gobiernos nos están diciendo que es el derecho a la ciudad, porque ahorita los gobiernos están muy contentos asumiendo que esta idea del derecho a la ciudad del París del 68, los gobiernos están muy felices haciendo de esto una ley. Y nos están diciendo que todos están promulgando el derecho a la ciudad, justo en el mismo momento en donde estamos hablando de bordes, muros, ciudadanías y demás. ¿Alguno quisiera, alguna quisiera compartir como su idea de qué es el derecho a la ciudad? ¿Sigo hablando yo? ¿Estamos bien los de allá? ¿Estamos bien? Es que esos son como los que no pagaron la entrada. Ya, son bromas, son bromas. Me pongo tenso. Bueno, entonces nosotros creemos que la ciudad debe ser un objeto artesanal, y aquí asumimos la artesanía desde una definición de Richard Zennett, y es que la artesanía realmente se configura por el impulso humano de crear algo básico pero a la vez duradero. Entonces, no estoy hablando aquí de la artesanía como el objeto folclórico, sino de la artesanía como nuestra capacidad creadora y humana de hacer objetos. Y es muy interesante porque Richard Zennett es un sociólogo, tiene un libro súper interesante que se llama Flesh and Stone, en español, es que no me acuerdo si es carne y hueso o carne y piedra. ¿Es carne y piedra? Sí. Y tiene que ver justamente con cómo las ciudades finalmente sí se han hecho, ya lo dije varias veces, sí se han hecho a través de la creación de objetos, pero toda la energía y toda la vida que hay puesta en esos objetos. Y cómo antes se hacían objetos que quizás se sabía que no se iban a terminar de hacer, pero lo importante era que había una acción energética ciudadana de gente haciendo esos objetos. Y nosotros hoy en día vivimos en una dinámica industrializada donde al objeto ya no le ponemos tanto detalle, le ponemos mucho detalle al proyecto, que además lo hacemos a través de una relación digital con una máquina. Ya hay muy pocos profesionistas que seguimos diseñando el objeto de manera manual, lo hacemos digital. Tenemos una relación directa con el mousepad, pero el objeto está creado en un canvas vacío. El AutoCAD, por ejemplo, pues tiene un fondo ahí negro, es cualquier lugar a la vez. SketchUp es un fondo ahí de colores que uno puede variar, pero siguiendo un poco la idea de la pérdida de lo artesanal, Henry Kopp, que es el director del GSD en Harvard, tiene una idea muy interesante sobre cómo hay una pérdida de la noción de escala. No solamente porque la ciudad nos ha hecho perder la noción de escala, como veíamos en la exhibición de anoche, que había unos mapas y nos preguntaba que hasta dónde había crecido la ciudad y la gente hacía como su idea, sino que la misma manera de crear el objeto ya nos ha hecho perder la noción de escala y de contexto. Estamos diseñando en el vacío, y estamos diseñando entonces solamente a través de mi capacidad creativa y creadora. Entonces, un poco si regresáramos a la lógica del diseñador como un creador artesanal, tendríamos que regresar también a esta capacidad de saber qué es lo que estamos diseñando y saber cómo se hace. No desligarnos de las facilidades que nos da la configuración industrial, pero sí saber qué es lo que hay que hacer para poder lograr lo que yo quiero. Porque también a veces hacemos proyectos muy interesantes y le ponemos el problema al ingeniero, le ponemos el problema al que está visitando obra, le ponemos el problema a los albañiles. Entonces, cómo en nuestra acción también tenemos que ser capaces de recuperar esa relación directa con el trabajo manual que hay dentro de lo que hacemos, que finalmente es muy especializado, pero ya hemos perdido esa conexión como directa. Y esto es importante porque nuevamente aparece la misma idea, la ciudad no es solamente la calle, sino es la gente en la calle, diría Jordi Borja. Entonces, es muy importante cómo recuperar la escala, significa recuperar también el tipo de vida que hay dentro de esa escala que estamos creando. Y esto tiene que ver nuevamente con estas ideas de las tipologías, los proyectos, la apropiación del espacio, y pues finalmente también con las texturas, el tipo de superficies que creamos, el tipo de sombras que producimos. Nos hemos vuelto expertos en no hacer sombra en nuestras ciudades, nos hemos vuelto expertos en hacer que cada vez sean más calientes, que nos cueste más trabajo estar en la calle. Entonces, si la ciudad es un objeto y es un objeto artesanal, tenemos que entender que los objetos primero son una herencia, y aquí, esto es muy importante porque nosotros no tenemos la capacidad de hacer la ciudad desde cero, la ciudad ya nos fue heredada de alguna manera, y a veces muchos nos desgastamos en tratar de encontrar quién fue el culpable de esa cosa que yo tanto odio en la ciudad, o quién fue el culpable de esa cosa que yo tanto amo en la ciudad. Entonces, uno le echa la culpa, es que fueron los arquitectos de los 70, o es que fueron los políticos de los no sé cuándo, y finalmente, pues así es la herencia, uno no decide cómo le llega esa herencia a uno, uno sencillamente tiene que aprender a convivirla, a respetarla y a asumirla, y a decidir cómo la quiere transformar. Los objetos, la ciudad como objeto no es creada con propósitos nostálgicos, pero sí revela una identidad. Entonces aquí es curioso porque en el tema, por ejemplo, de los pueblos mágicos en México, hay una noción de la nostalgia de lo mágico, la nostalgia de lo colorido, la nostalgia, pero también demuestra cómo somos muy pasivos a la hora de que alguien nos predetermina cuál es esa identidad nostálgica que teníamos de la ciudad. Entonces la idea de lo mágico de repente se ve representada en el concreto estampado, en el letrero homogenizado, en el toldo unicolor, y entonces uno se preguntaría, ¿eran así nuestros pueblos mágicos? ¿Ese es nuestro destino? ¿O bajo qué identidad estamos construyendo ese objeto que revela qué tan activos o qué tan pasivos somos como ciudadanía? Porque lo que sí pasa con los objetos es que nos hacen sentir especiales, los objetos son relacionales. Y aquí hay una cosa muy importante porque vuelve a ser esta idea del poder que tiene el objeto, y por eso hay unos objetos que amo, hay unos objetos que odio, y todos los objetos me reproducen algún tipo de sensación sobre la ciudad, y me hacen sentir especial de alguna manera. Entonces, pues si estas son como la línea de reflexiones sobre el objeto, pues la gran conclusión es que los tenemos que hacer mejores para nosotros, tenemos que hacerlos, los que sean más especiales para nosotros, tenemos que aprender a hacerlos y hacerlos mejor. Y en esto, pues hay un poder absoluto en lo local, lo verdaderamente identitario, lo verdaderamente subjetivo. Nadie puede llegar a decirme cómo debería ser mi ciudad, a menos de que esa persona también se vuelva temporalmente o permanentemente un ciudadano de mi ciudad. Aquí ya entonces uno se empieza a enredar un montón con la idea, yo tengo un problema muy fuerte con la idea de ciudadanía, y es que yo no soy ciudadano mexicano, por ejemplo. Entonces, si yo reviso la idea de ciudadanía en un país en el cual habito, en el cual tengo una familia, en el cual tengo un trabajo, en el cual tengo un proyecto creativo, y sin embargo cuando hago algo, alguien me puede decir que no tengo el derecho de hacerlo porque no soy un ciudadano de este país, entonces de alguna manera esa lógica de ciudadanía no es conveniente, porque no tiene sentido que yo no pueda participar en la configuración de la identidad del hábitat en el cual estoy viviendo y estoy ocupando. Y aquí es muy fuerte la presentación de ayer sobre identificación, hablaba mucho de esto, y es cómo estamos asumiendo las lógicas identitarias de quién tiene derecho a ser ciudad y quién no. Bueno, ya esta idea se repite, el objeto sí comunica, la manera en que yo hago un objeto más abierto, más cerrado, más alto, más chico, más oscuro, más obtuso, demuestra una lógica de poder. La simple idea de la puerta abierta, o la simple idea de que los hitos, me llama la atención aquí en esta ciudad, cómo hay un montón de hitos institucionales, como que uno va andando y le dice, este es el edificio de no sé quién, y este es el de no sé cuál, y este, como si finalmente la ciudad no le pertenece a los ciudadanos, sino a las instituciones, y eso pues es una manera de generación de identidad. El objeto sí nos está comunicando quiénes son dueños de la ciudad. Bueno, es que como que yo ya hablé mucho de estas ideas, pero bueno, hay una otra noción dentro de los objetos, como ya les decía, el objeto comunica, es relacional, entonces el objeto está metido entre muchos procesos sociales, el mismo Henry Cobb, que ya nombré, tiene una idea muy interesante de cómo la arquitectura es la anulación de todo obstáculo, y esta idea es muy fuerte porque la palabra que usa es la anulación, no es la superación del obstáculo, ni la reconfiguración, sino la anulación del obstáculo, y es muy fuerte porque el obstáculo a veces es un problema técnico, pero a veces el obstáculo también es un problema social, a veces el obstáculo es un problema económico, entonces aquí es nuestra capacidad también de incidir en la lógica de poder, por cuál es el tipo de obstáculo que yo estoy viendo y cómo lo pretendo superar. Porque el objeto entonces está relacionado también en la lógica del espacio y del tiempo, el objeto es un contenedor del espacio y del tiempo, nos representa, nos transporta, nos configura, nos propone hacia el futuro, y por esto mismo, por ser en el espacio y el tiempo es relativo, las ciudades sí pueden cambiar y tienen derecho a cambiar, porque también a veces estamos sometidos, la palabra por ejemplo gentrificación nos asusta un montón, a mí me asusta un montón, pero también a veces me pregunto si la ciudad no tiene también ese derecho a reconfigurarse, a veces me pregunto si en realidad esa esquina de esa ciudad le pertenece a esa persona que ha vivido ahí todo el tiempo o también le puede pertenecer a otra persona. Lo digo nuevamente con esta idea de quién es el ciudadano que habita, en Querétaro es muy común que en las discusiones de ciudad con vecinos, la gente habla como de su pertenencia al lugar, entonces la manera de eliminarte de la conversación es decirte, pues a ver tú llegaste hace cuánto, hace cuatro años, no bueno yo vivo en esta esquina hace diez, entonces luego aparece y dice yo vivo en esta casa que era la casa de mis papás, y luego entonces el siguiente como no le parece lo que dijo el último, entonces bueno pero es que mis abuelos vivían en esta cuadra, entonces de alguna manera es como si estamos fijados en el espacio y el tiempo, como si no tuviéramos capacidad de transformar y nuevamente esto es muy fuerte porque si hay una nueva condición de ciudadanos, si somos unas ciudades globales, a pesar de que nuestra relación sea identitaria, en muchos casos con la mexicanidad y con la relación de los güeros del norte o qué sé yo, pero finalmente ya también hay otra gente que no nació aquí, estoy seguro, y ya también hay otra gente que no es mexicana y hay que empezar a entender cómo se pueden insertar a nuestra lógica del proceso social que hay en la construcción de una ciudad. Y bueno una otra idea es que lo urbano hace parte de todo, cuando yo diseño algo urbano estoy diseñando algo para todos, es como esta idea, el microcosmos que está envuelto, así estamos configurados nosotros también, nosotros somos una configuración de pequeños sistemas y lo urbano es una configuración de pequeños sistemas, entonces si lo urbano hace parte de todos, lo urbano hace parte de todos, entonces nos impacta, nos transforma y nos define. ¿Cómo vamos? Siento que ya se puso como más aburrido, más tenso, más… ¿Vamos bien? Si se aburren, si no les parece, podemos cambiar, ¿no? Si lo urbano hace parte de todos, vuelve a ser esta pregunta, ¿por qué solamente hay unas personas que tienen derecho a configurar lo urbano? ¿Por qué solo los profesionistas o los políticos o los dueños del capital podemos participar en esa configuración? Entonces hay una pregunta que para nosotros siempre es vital en lo que hacemos, es ¿quién participa realmente de la construcción de la ciudad? Así sea temporalmente, pero ¿quién está participando realmente de lo que hacemos? Y, bueno, pues es esta idea de que, pues entonces, finalmente si hay una lógica de colectividad, entonces nuestra responsabilidad es encontrar esa lógica de colectividad y poder hacer el sueño colectivo real, ¿no? Este niño hace ciudad, o sea, si yo hago un parque de juegos en lo que antes era un estacionamiento y un niño viene a jugar en ese parque, me está demostrando con ese acto de juego que él hace parte del destino de la ciudad, que él hace parte de una necesidad de la ciudad y que él la aprueba, ¿no? Y esto es súper importante porque tiene que ver no solamente con el objeto que creamos, sino con el uso del objeto que creamos, ¿no? ¿Cómo se llama el parque este nuevo? ¿La qué? No, el que tiene como unas supuestas sombrillas, así como metálicas muy grandes, que no le dan sombra a nadie. La plaza de Juan Gabriel. Hay un montón de bancas en esa plaza que alguien decidió poner, pero pues las puso en un lugar donde nadie decide sentarse nunca. Entonces, ese objeto, que es muy bueno, que es una banca en el espacio público, no está pensado desde la lógica del todos urbanos, o todas urbanas, porque no está pensado para su uso, está pensado para la simulación del uso, ¿no? Bueno, entonces les estaba hablando de la simulación y el simulacro, ¿no? Que para nosotros se ha convertido como una de las grandes crisis a la que nos enfrentamos en el tema del diseño de ciudad, ¿no? Entonces, pues son como unas ideas a ver si les suenan a ustedes como que sí son así, ¿no? Entonces, los urbanistas y los arquitectos ya no son urbanistas y arquitectos. Ahora, son como un tipo como de publicistas de las ciudades, ¿no? O sea, como que se trata de hacer X gigantes para que la gente venga a ver la ciudad, se trata de hacer parques bonitos como para que la foto en la que se va a publicitar la ciudad sea interesante, se trata de hacer calles más limpias, ¿no? Pero es como la idea del arquitecto y el urbanista ya no está pensando problemas de arquitectura urbanista, se está pensando como unos problemas específicos de cómo hacer que la ciudad sea más atractiva. Sé que decir que ya me debería estar callando hace mucho. Bueno, los políticos y los gobernantes pues ya no lo son tampoco, ¿no? Entonces, producen una cosa que en la filosofía se llama el escándalo de la democracia, ¿no? Que es prometer igualdad pero producir oligarquías en las ciudades, ¿no? Entonces, los políticos todo el tiempo nos están hablando de nosotros los ciudadanos como si fuéramos nosotros responsables de las decisiones que toman ellos, ¿no? Y eso es súper divertido, es una crisis muy fuerte sobre cómo participamos en la democracia moderna, ¿no? Y pues por último, los ciudadanos ya no lo son tampoco, ¿no? Los ciudadanos, pues nuestro papel es que nos toca aceptar las cosas como son. A veces somos como algún tipo de problema que alguien tiene que resolver, ¿no? Y bueno, en los temas de nuestras ciudades modernas, pues tenemos que ser amantes de la congestión. Como que a nosotros nos han inculcado a que nos preocupe muchísimo todo lo que pasa en la calle a pesar de que no la podamos usar, ¿no? Jaime Lerner tiene una idea y es, si todos los problemas de la ciudad fueran tan importantes como que se abrió un hueco en la calle, ya habríamos solucionado todos los problemas de la ciudad. Hagan la prueba, vayan a alguna avenida y ábranle un hueco. Mañana sale la prensa, pasado mañana hay una junta, dentro de tres días todos los ciudadanos están preocupados porque hay un hueco en la calle, ¿no? Y es como si todos teníamos que estar preocupados por una única cosa dentro de la ciudad que es la calle y los carros, ¿no? Y pues aquí tienen un montón de calles, ¿no? Todas las avenidas están bien grandotas, ¿no? Tienen muchísimo espacio público para ser transformados. Y bueno, la otra idea es que, pues, solo lo que tiene que ver con nosotros en la ciudad es como resolver cómo nos movemos de un punto A a un punto B, ¿no? O sea, esa es como la gran inquietud de las ciudades hoy en día. Y bueno, pues, la otra gran inquietud es que deberíamos ser como genéricos, aburridos y repetitivos, ¿no? O sea, si todos nos vistiéramos igual y compráramos en Starbucks y todas estas cosas parece que estarían muy contentos, ¿no? Y lo más loco es que lo hacemos, ¿no? Lo más loco es que vamos yendo todos rumbo hacia la sumisión absoluta de nuestras identidades. En unas identidades que creemos que son muy novedosas, muy nuevas, muy atractivas, pero que son genéricas, ¿no? Perseguimos, o sea, tenemos ahora Airbnb, pero entonces nos queremos quedar en el mismo apartamento que nos hubiéramos podido quedar en cualquier otra ciudad del mundo, ¿no? Entonces, para tener la experiencia de lo nuevo, pero que no sea tan raro para que yo no... Entonces, bueno, esto ya les hablé y entonces aquí empieza la idea, ¿no? Bueno, cuando empujas el status quo, este empuja de vuelta y empuja más fuerte. Es una frase de la exdirectora de tránsito de la ciudad de Nueva York, Janet Zadikán, que hizo una cosa muy poderosa en Nueva York y fue, si el tránsito es tan importante para la ciudad, entonces el tránsito tiene que empezar a resolver un montón de otros problemas en la ciudad. Y lo que ella descubrió es que cuando uno propone una solución disruptiva, la gente ataca de regreso de una manera más fuerte. La que nosotros hemos descubierto de cómo ataca de regreso el sistema es con la simulación. La simulación y el simulacro son una idea de la filosofía de Brudillard, no sé muy bien cómo se pronuncia su apellido, y es esta idea de que nosotros ya no vivimos en una representación de la realidad, sino en una simulación de la realidad. Él está haciendo una alegoría a este cuento de Borges, donde alguien pide que se haga un mapa tan bueno y tan perfecto de la ciudad y consiguen a los mejores geógrafos y a los mejores diseñadores y hacen un mapa tan perfecto y tan detallado de la ciudad que el mapa es igual de grande que la ciudad, y se sigue extendiendo por toda la superficie del territorio. Entonces, al final, un poco esta idea es que vivir en el mapa no es lo mismo que vivir en la ciudad. Y un poco ese es el juego de la hiperrealidad creada por la simulación y el simulacro. Entonces, cebras por la vida. A la derecha tienes a una niña de cuatro años pintando un cruce peatonal y a la izquierda la simulación de la participación ciudadana. Alguien, una cuadrilla de gobierno, todos muy bien vestidos, sonriendo porque están haciendo algo chido por la ciudad, con un montón de prensa alrededor para decirles, nosotros ponemos las manos en la transformación. La simulación de la participación ciudadana. Esto es en Querétaro, que yo no debería estar hablando de cosas porque no puedo hablar de política, porque soy un extranjero. Se hizo todo un programa de diseño seguro para todas y todos, se llamaba. Entonces, el diseño seguro para todas y todas, de repente, es que iban a pintar todos los bajopuentes de la ciudad. Que no sé en qué lógica pintar bajopuentes hace el puente más seguro. Pero, esa es la gran simulación. Entonces, le dice a uno, vamos a cambiar todos los focos de la ciudad por LEDs para que la ciudad sea más segura para todos. Y le dice, eso la hace más blanca, más azul, pero más segura, LEDs. Los LEDs me van a proteger cuando alguien me quiera hacer daño en la calle. La pintura del bajopuente va a salir a salvarme cuando un carro me quiera atropellar. Entonces, esta foto fue tomada, si ustedes se fijan aquí, el puente ya está pintadito. Pero, pues aquí ya hubo un peatón atropellado. En el mismo tiempo en que se estaba instalando esta simulación de lo que está muy preocupados por nosotros. Estas me encantan. Esta foto es en alguna ciudad de México. Porque es que ya cambia de nombre, entonces uno ya no sabe. Y es muy interesante porque, no sé si ustedes notan como la... Lo cínico de la imagen es que hay un montón de personas en saco y corbata montados en un objeto que es la representación simbólica de lo público, que son los buses del transporte público, inaugurando el periférico semiprivado que se construyó con dinero de la ciudadanía en la Ciudad de México. Entonces, la foto no solamente es cínica porque haya una inauguración colectiva de algo que no puedo usar yo porque decidieron que alguien más es el que puede pagar para usarlo, sino es cínica porque están usando un bus del transporte público para recorrerlo. El único carro que nunca va a pasar por ahí es un bus del transporte público. Entonces, es una simulación también. Y yo como ciudadano la consumo cuando me la cuentan en la prensa. Esto es Querétaro. Estos dos edificios se llaman la Ciudad de las Artes. Son un inmueble público al cual claramente, si se fijan, está puesto como un castillo medieval en una montaña a donde uno no puede llegar. La única manera de llegar es en carro. Y aún así cuando llegas puede que alguien te diga que no puedes entrar. Porque es que hoy no hay nada. Y sí, pero pues eso es público, ¿no? Sí, pero pues hoy no hay nada. Sí, pero es público, ¿no? Pues sí, pero hoy no hay nada, ¿no? Entonces, es esta simulación también de lo público en la que hemos caído, ¿no? Y hay una gran pregunta ahí. Entonces, si lo público es público, ¿por quién es dueño de lo público? Si lo público es público, por el programa público que hay en él, ¿no? Y esto es una gran pregunta porque a veces tenemos mucha batalla en la idea de que se invierta en lo público, pero también hay cosas públicas que simulan ser públicas y funcionan como privadas, ¿no? Y esto lo estamos haciendo nosotros, o sea, esto lo estamos, ¿no? O sea, los que abogamos por la movilidad estamos haciendo que las ciudades inviertan en cosas públicas, que parezcan públicas, ¿no? Como sistemas de bicis públicos que necesitas una tarjeta de crédito para poder usar, ¿no? No sé, en Colombia hay todo un rollo con las tarjetas del sistema integrado de transporte público, porque el sistema es público, pero lo administra un privado y entonces hay un problema en que las tarjetas son distintas. Entonces, el ciudadano ahora tiene que cargar tres tarjetas diferentes porque hay tres administradores distintos, ¿no? Entonces, es esta simulación de la realidad pública y la realidad privada. Entonces, bueno, eso era súper importante este break, ¿ven? Importantísimo. Entonces, un poco para cerrar ya, creo que si nosotros logramos romper o insertarnos en esa dinámica de la simulación para empezar a generar propuestas más reales y menos simuladas, menos simulacros de la realidad, entonces seríamos, nuestra capacidad tendría que ser la de transformar la voluntad política, ¿no? Porque en nuestros países todo se hace si alguien está de acuerdo con lo que tú quieres que se haga, ¿no? Y te toca jugar con esa lógica. Entonces, ahora, ¿no? Y esta idea es muy común, ¿no? Sale en la prensa, la voluntad política, como si hubiera tal cosa, como si tendríamos que estar acostumbrados a que es que de pronto hoy lo agarramos de mal genio y entonces hoy no le va a gustar nuestro proyecto, pero mañana de pronto sí tiene voluntad política, ¿no? Porque la voluntad política debería ser la de trabajar para todos nosotros para ser mejores ciudades, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos aprendido es que además de ser profesionistas también tenemos que ser de alguna manera activistas y de alguna manera diplomáticos de nuestras ideas, ¿no? Y en esto un poco por eso el funcionamiento que les contaba al principio de nuestra oficina puede llegar a ser tan confuso, ¿no? Porque finalmente nosotros jugamos siempre en distintos lugares de ese triángulo, ¿no? Entonces, parte de lo que hacemos tiene que ser como educarnos y participar, parte de lo que hacemos tiene que ser como la generación y el trabajo como físico y arquitectónico y parte de lo que hacemos tiene que ser en la reconfiguración de la política que hay detrás de eso que hacemos, ¿no? Y por eso vuelvo a la idea de, si ustedes son los arquitectos del futuro, tienen que aprender no solamente a ser grandes objetos para el futuro, sino también cómo se insertan dentro de las políticas públicas, ¿cuál es la lógica de ordenamiento territorial? ¿Cuál es la lógica económica detrás de cada objeto que estamos diseñando? Y bueno, hay unos dibujillos que yo tengo por ahí que explican esto como para dummies como yo, entonces si ustedes como que quieren, pues los invitamos a que visiten la página web porque yo ya agoté así muchísimo el tiempo y ya, y bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.